¿Estás bien? ¡Túrate a me! ¡Ven! ¡Bueno chavales! ¿Cómo estamos? Aquí estoy de vuelta en otro video de Minecraft Y bueno, voy a hacer aquí una pequeña review sobre un servidor que acabo de abrir Que me apetecía crear, porque simplemente me apetecía, me apetecía jugar a lo aventurero con muchos mods Y bueno, eso es lo que trata el servidor, ¿vale? Es un servidor con un pack de mods que he hecho Tiene más de 15 mods, están todos alucinantes, o sea, absolutamente todos Todos dedicados a supervivencia Ya como veis, ya habréis visto que hay una libélula Así que eso significa que el mod Grichus está, ¿vale? El mod Grichus está aquí metido Tiene la mosca, tiene la mosca Bueno, y como veis, también estáis viendo que está metido el Bibliocraft ¿Vale? El Bibliocraft es el mod este de los muebles y de las decoraciones También está bastante guapo Y bueno, aquí tenemos la info Todo ya para cuando os metáis, ¿vale? Aquí está todo decorado, todo perfecto para cuando entréis Simplemente un servidor puro de supervivencia Puro de supervivencia, si quieres spawn, solo esta cosita ¿Vale? Porque no hace falta nada más Es supervivencia, no hace falta ninguna otra cosa más Y bueno, aquí está la salida Hay planes de protección, ¿vale? Porque podéis proteger vuestras casas y vuestras cosas Y bueno, está también metido Galactica, Billcraft ¿Qué más? El Blocklings también está metido Está bastante guapo el Blocklings A mí me ha encantado el Blocklings Me ha encantado También está el Enchanting Plus El Industrial Craft El Arquímeda Ship está metido también Para que no lo conozca, el Arquímeda Ship Es un mod para hacer Mod muy simple Para hacer vuestras propias aeronaves Y barco, ¿vale? O sea, está super currado todo O sea, y bueno, pues estoy aquí Voy a subir Voy a dejar el link del pack de mods en la descripción Para que podáis descargarlo Y podáis meter La IP también la dejaré en la descripción Espero no olvidarme de ponerla Siempre me olvidé de poner la IP Y bueno, pues estaré esperando, ¿vale? El servidor acaba de abrir hoy Y lo voy a hacer público hoy, ¿vale? Voy a pasar Como he dicho, la IP la voy a pasar La voy a dejar Y bueno, espero veros por aquí Y bueno, si llega a haber bastante gente Pues empezaré a hacer eventos Y cosas así Y pondré la tienda online Al igual que tengo en el otro servidor Bueno Dadle a like si os mola la idea de este servidor Si queréis meteros Suscribiros si soy nuevo Para más vídeos de Minecraft Tutoriales Y gameplays de otros juegos Y bueno Nos vemos en otro vídeo Y os estaré esperando Aquí en el servidor Handcraft Universe ¡Hasta otra!